en nuestra sociedad muchas personas que dicen creer en Dios, muchos dicen yo tengo fe en Dios, otros dicen yo le quiero a Dios, pero hay una gran diferencia, es creer en Dios y servir a Dios. Hay una gran diferencia, es decir, yo tengo fe en Dios cuando usted no hace las cosas que no viva para creer en Dios, muchos dicen Dios está en mi casa, pero cuando usted va a esa casa hay chisme, hay pleno, hay contienda, hay disensiones, hay problemas, muchos dicen yo no tengo que ir a una iglesia porque yo nací de tal forma y así me quedé, muchos dicen yo así crecí, así nací, así me quedé, otros dicen yo no me puedo convertir todavía, no puedo aceptar a Cristo todavía porque yo tengo muchos problemas que solucionar, mi vida ha causado muchas circunstancias, hasta que yo no arregle ciertos problemas, yo no puedo ser cristiano, porque mire, yo no paso a la vecina del frente, hasta que yo no resuelva con esa vecina, yo no me puedo convertir, es que hay una iglesia, hay alguien que yo no lo paso, esa persona cuando decía, cuando yo era cristiana, ahora que yo era cristiano se convirtió, pero mire me hizo algo que yo no me puedo convertir, yo no lo paso, yo no puedo perdonar, yo no puedo ser cristiana, porque es que no lo paso, alabanza a Dios, muchos dicen yo me siento bien como estoy, el problema está, el problema radica en que nosotros sin Cristo somos clavos de la iglesia, así es, nosotros sin Cristo en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestros hogares, somos reos de congregación, así es, gloria a Dios, gloria al nombre del Señor, por tal razón nosotros predicamos el evangelio, porque así como nosotros fuimos libres, así Cristo quiere que tú también seas libre, el pecado es lo que ha traído muchas consecuencias a la humanidad, si nosotros vamos a Génesis capítulo 6, o Génesis capítulo 2 y 3, entendemos que el hombre no fue creado para ser esclavo del pecado, entendemos que el hombre fue creado para reinar en la tierra, entendemos que el hombre fue creado para vivir como Dios en la tierra, Dios dijo hagamos al hombre su imagen, semejanza nuestra, gloria a Dios, y semejanza nuestra, gloria a Dios, y semejanza a Dios, lo creó, fuimos creados, fuimos creados para ser rey de la tierra, Dios le dijo al hombre, fructifíquense, queden en la tierra, multiplíquense, háganse señores de la tierra, gloria a Dios, dice que fuimos creados para no vivir como estamos hoy en día, aleluya, pero en el capítulo 3, se da algo, una escena que cambió la historia, en el capítulo 2 de Génesis, Dios le había dicho al hombre, de todos los árboles del huerto, aleluya, de todos los árboles del huerto, ustedes pueden comer, pero hay un árbol de la cual ustedes lo pueden comer, que es el árbol de la ciencia del bien y del mal, el día que ustedes coman, que es el árbol, ciertamente morirán, gloria a Dios, gloria a Dios, que fue lo que el Señor le dijo, en poca palabra, no desobedezcan mis más también, gloria a Dios, no desobedezcan las leyes que Dios establece, gloria a Dios, y en el capítulo 3, lo primero que hacen fue desobedecer la ley de Dios, desobedecer la palabra de Dios, desobedecer el consejo de Dios, para que el hombre viviera bien, para que el hombre no tuviera problemas en la existencia humana, esto fue lo que conllevó a la humanidad a sucumbir en el pecado, en la esclavitud del pecado, gloria a Dios, donde dice la Biblia, que Eva, que está tanto se muerta por el huerto, pero sucede que empieza a mirar del árbol que Dios le había dicho, que no comiera, cuando está mirando del árbol que Dios le había dicho, que no comiera, ve esa fruta muy bonita, ponga el nombre que usted quiera, la fruta, la fruta que a usted va le gusta en poca de esas, y dice la Biblia que Satanás, en el cuerpo de una serpiente, dice la Biblia, ese fruta, ese fruto está bonito, verdad, ese fruto parece bueno, aleluya, ese fruto se ve gustativo, se ve codiciable, a Eva le dice, Dios dijo, que de todos los árboles de muertos, podemos comer, pero de ese no podemos comer, porque no podemos comer, por ejemplo, Satanás le dice, no, eso es Dios que no quiere que ustedes sean igual que él, conociendo el bien y el mal, no le va a pasar nada, como para que ustedes vean, gloria a Dios, dice que el batomio, no debemos echarle la culpa a la mujer, dice que el batomio, no pasa nada, por qué no pasa nada, por qué no pasa el abierto de Dios, la impresión, bendito Dios, por eso a veces mucho que echarle la culpa a la mujer, a la mujer que dice la culpa, que echarle la culpa a la mujer, por tu señal, aleluya, Eva, come, no te va a pasar nada, comió, ahora, cuando Adán aparece, yo me imagino que estaba en una conversación con Eva, Eva mira, dijo que no podías lo conerte ese año, usted tuvo un índice, pero no le ha pasado nada todavía, no, no le ha pasado nada todavía, come para que tú veas que no te ha dado, cuidado Eva, dijo que no coma, come, cuando el hombre come, entonces cambia de pie, desobedecieron la ley de Dios ahí es donde dice la vida que por cuanto todos pecaron por cuanto todos pecaron y están constituidos de la ley de Dios de la gloria de Dios de la sanación porque esto empezó en el principio el pecado se generó con desobediencia la desobediencia trae consigo castigo, juicio porque usted cree que muchos jóvenes de hoy en día están enterrados porque muchos jóvenes de hoy en día están para las rejas porque muchos jóvenes de hoy en día están ahí poniéndose las drogas por no obedecer el consejo de los padres primer pecado desobediencia segundo pecado derramamiento de sangre cuando cae y mata a él el pecado es lo que trae consigo la consecuencia que hoy en día está cayendo la valoridad el pecado la paga del pecado no va a ser el 3 es muerte más la gracia de Dios la lágrima de Dios es vida eterna es Cristo Jesús es que te queremos separar de ese pecado que te tiene aclaro a eso hemos venido a decirte las consecuencias que trae el pecado aleluya eso fue lo que nos llevó la humanidad a Dios el pecado de Dios empezó allá en los meses pero la misericordia de Dios se cambia grande que en el capítulo 6 de Isaías dice que Isaías nos enamora a quien le diaremos y quien irá por nosotros dice que Isaías oye eso es lo que me dijo yo iré por eso amén el que aquí envían de a mí había una alternativa había algo que se daba gracia otra vez la gracia iba a poder ser derramada a través de Cristo en la cruz del carlario Cristo se dejó ese nombre en la tierra para podernos salvar porque sin derramamiento de sangre no había rendición del pecado el asunto está en un asunto de vida no acuente alguien tenía que entregar la vida gloria a Dios así es porque entró la muerte en el pecado así es ahora alguien tenía que negociar la muerte para sacar la muerte para desautorizar la muerte y poderlo dar vida y vivir en abundancia a través de Cristo y esta es la necesidad que muchos tienen que las consecuencias del pecado lo tienen tan alejado que vive una vida que quisieran desaparecer vive en una vida que no lo quisieran resistir gloria a Dios así es gracias vive en una vida vive en una vida que quizás muchos están aquí pero su mente está pensando en los problemas aleluya gloria a Dios quizás todos están aquí pero su mente está pensando en el lío que dejaron de la casa que cuando vuelvan los van a encontrar santo Dios quizás muchos están aquí pero quizás en su vida los pensamientos ya que eso tú no sabes tú no sirve para nada su pensamiento de hecho para que tú naciste porque tú estás aquí la vida lo ha maltratado muchos han sido maltratados desde su iglesia y por eso te predicamos para que se unir de Dios para que las consecuencias del pecado sean invitadas de Dios porque las consecuencias del pecado trajo enfermedad trajo una misión a la tierra y solamente en Cristo podemos ser libres otra vez 1.832 dice que no sé es la verdad y la verdad fuera libre la verdad es lo que te estamos predicando la palabra es la que te puede hacer libre de las maldiciones que te haré a tu vida hay unas visiones que solamente se van a ir cuando cuando se damos a entregar en nuestra vida a Dios porque yo ya si ustedes se fijan lo que han leído la vida van a encontrar que todo lo que se acercaban a Jesús era porque tenían una necesidad el pecado es lo que tiene a la gente tu necesidad porque en el principio no había necesidad de nada lo que queríamos todos pero la separación de la gracia la separación de la salvación la separación de la vida eterna fue lo que estaba contigo todas estas cosas que voy a cambiar entonces todos los que se acercaban en la Biblia a Cristo llegaron por una necesidad porque muchos veían que cuando Cristo llegaba a algún lugar algo tenía que acontecer la vida de alguien cambiaba cuando Cristo llegaba a algún lugar y yo sé que Cristo está en algún lugar para cambiar la vida de alguien en este día saqueo escucha que Jesús va pasando saqueo escucha la noticia de que alguien importante está en la ciudad saqueo escucha que alguien que se suena mucho que la multitud lo persiguen que la gente le da la historia mira por ahí tiene el que resucitó a la vida dejando terminándose a la vida y ella resucitó mira por ahí viene el que sacó a la mujer del grupo de sangre desde a 12 años padeciendo de esa enfermedad y cuando ella se puso y dispuso con su pareja por tocar el manto de su recorio de su manto ahí mediándose fue sano ese hombre está pasando yo me imagino que vivía escuchando las noticias de todo lo que Jesús estaba haciendo yo quiero saber quién es ese que cuando el delincuente se convierte ahora predica habla profetizado de mi hijo de pastor mi hijo de limpiecito ya no está sucio yo quiero saber quién es ese que provoca cambio yo quiero saber quién es ese que simplemente con hablar las cosas suceden porque le dijo vamos a estudiar en Mateo 5.8 que fue a buscarlo tenía un hijo tenía un criado dice la Biblia que estaba atorritado estaba palítico tenía problemas y dice que le dijo maestro yo quiero que tú sales mi criado él está enfermo se está muriendo Jesús le dijo sí yo diré y te salaré dice que te apreté una fe tan grande que le dijo no yo no necesito que tú vayas a mi casa solamente diga la palabra y que le hagas a la palabra porque yo también soy un hombre sujeto a la humanidad y digo a que te ni más ni pa' que te vienes ni vienes y ellos se sujetan en todas palabras le daban a mi señor diga la palabra que haga lo que tú quieres hacer y la cosa va a suceder yo no necesito que tú le pongas la mano yo no quiero ni la palabra que está de tu modo con eso me pasa con que tú digas la palabra él le estaba diciendo un centurio que era un soldado que era jefe de la compañía de la gente 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 aleluya así es la vida dice que delante de todo la gente es el lugar de la gente que será que Jesucristo ese es el lugar aleluya él le dijo que la palabra solamente con eso me baja hay gente en este día que van a tener que decir como dijo la gente que van a tener que hacer como aquí la mujer del largo cinco que vengan los años padeciendo tu poder ser que con eso me baja yo no necesito que me ponga la mano yo lo que quiero es que me ponga la mano cuando se sujetan en su nombre ¿quién es ese que está sacando a la gente por donde pasa la gente no queda igual ¿quién es ese que es el que está que le detesta a que un hombre compague 40 años en el freno paralítico está despejando a que el movimiento de la salva nadie le hacía paso nadie le dudaba entrar tenía ahí pero Jesús un día llegó tenía 38 años allí que se necesitaste Juan 5 había mucha gente muchos enfermos esperaban un milagro pero Jesús te pudo así es dime que tú quieres vivir algo que tú quieres vivir algo con ti yo me imagino que a que el paradigma le habló para Jesús Gabriela lo dice ¿cómo tú me dices a mí que tú quieres que yo haga tú no ves que estoy aquí paralítico no puedo entrar al estraje cuando el amigo lo de las aguas o lo que sigue delante ¿cómo tú dices a mí que me lo quieres que yo haga dice que Jesús le levanta toda tu lección y anda Samuel está escuchando toda esa historia es que es alguien que cambiaba lo que estaba pasando por ahí alguien que sacaba la depresión estaba pasando por ahí alguien que sacaba el fin el fin sanaba el cáncer sanaba todo el tiempo de enfermedades estaba pasando por ahí alguien que en lucha 17 sacó a diez de los 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 un señor limpio vaya a presentarse a la depresación y le da mismo forma que solamente uno se le culpó a la gracia porque hay gente que cuando todo el milagro está muero solamente el interés el milagro cuando no le interese el que hace el milagro va a la clínica se consultan por el médico pero no quieren saber el médico Jesús le dijo que nosotros no es donde está fue a un día que no hay que ser agradecido sacó una necesidad ¿cuál es la necesidad que tiene sacó un vacío aquí porque mucha gente tiene lo que la gente le daba depresión sacó dice que cuando Jesús iba caminando por aquí se subió mano porque era pequeño y sabe un tamaño más chiquito que todo aleluya saqueó que esa ventura eso porque saqueó un problema dice dice era cobrador de impuestos dice que era rico pero le voy a mostrar que él tenía una necesidad cuando Jesús llega y se para de donde está él le dice sacé donde siente porque hoy no entra dios el cristo quiere entrar a la casa de la el que está aquí no puede irse a su casa con no puede irse a su casa y dejar en su casa otra vez tiene que llevar a que le los salvo aunque no quiera ir con su casa tiene otro gobierno porque donde no está cristo no hay paz donde no está cristo no hay negocio donde no está cristo no hay propiedad el dinero que consigue se le va a el 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 dijo hoy yo voy a la ¿cuál era la necesidad de salvo que abro quizás tenía una depresión que no estaba bajando por ser libre quizás ya estaba cansado de engañar a la gente quizás saqueo porque un hombre que era rico se veía dando lo mejor en esa época quizás tenía el mejor caso de esa época si fuera que tuviera una ley 2021 o una firma o una ropa de esa tuviera lo mejores zapatos o mejores de doce los mejores vestidos quizás tuviera un sinnúmero de mujeres un sinnúmero de propiedades que era rico esa gente con naturaleza tenía de todo pero le faltaba Cristo le faltaba algo dice la que cuando Cristo llega aquel lugar le dice maestro señor la mitad de mi bien se lo voy a dar contra y si alguno lo es defraudado se lo desvuelvo para lo quitar ahí usted se la puerta que estaba cansado de robar ahí usted se la cuenta que había una necesidad a mi vacío que tenía que ser saciado ese vacío que tú tienes del pecado solamente Cristo lo puede saciar esas cargas de superación que no puede ese corazón de la vida que tú quieres salir adelante no puede esas situaciones que te han impedido crecer avanzar salir adelante en Cristo al sacrión en Cristo de propa codia en Cristo de solución en Cristo es la vida que tú necesitas yo soy la vida nadie viene al padre sino con mí yo soy la vida que tú necesitas yo soy la verdad que tú necesitas yo soy el amigo que tú necesitas partia del bien partia del hijo partia del tranquilo partia del libre el camino que a hombre le parece el derecho pero su fin el camino del pecado es un camino de muerte el camino del orgullo de la honrancia es un camino de muerte el camino de creerse más grande que otro es un camino de muerte el camino un creer que lo tiene todo no necesita nadie es un camino de muerte porque hay que decir que no necesito de yo necesito estar en la iglesia para hacer salvo yo no necesito leer la vida para el hombre el Dios dice mucho Lucas capítulo 12 de un hombre que lo termina todo dice que hay un rico en aquel lugar y dice que tiene grandes armas y dice que le brindan tanto dinero que dijo hay mamita muchos bienes tienen guardado para muchos años vive dice pobre bebe recocíjate pero dice que dijo Nelcio esta noche vienen a pedirte tu alma y los diapositivos para quien será le estaba diciendo todo lo que va a conseguir usted en esta tierra no te puede comprar la situación todo lo que tú tienes y piensa que por lo que tienes no necesitas a Dios lamentablemente tan sólido de tú el dinero no compro la salvación cuánta gente podrida en cuatro se han abogado cuánta gente podrida en dinero se han abogado han tomado sustancias para policial cuando usted lo ha conocido gente vecina gente famosa ha que no se pasó negocio ha que no se as susto pero que tenía dinero tenía fama tenía de todo le faltaba a Cristo le faltaba a Cristo y eso es posible lo que te te falta lo tiene que crees cosas que en tu casa me suelta mucho bien y todo lo que va consiguido para quien será porque hay gente que se paga para todo hay gente que vive en su vida como que van a vivir años no sabiendo que la muerte está por la de la venida de Cristo está cerca y muchos la tienen muy lejos ellos creen que esta tierra la va que viene eternamente no sabiendo que si yo quiero que se apaga todo así me dijo la vida de la gloria Dios se apagó a dónde está sudando a dónde está el que decía que era a dónde está el que salía por la televisión a dónde está sudando a dónde está nada que predicaba donde Dios se lo viene pero hay aquellos que se van sin Cristo vecino amigo que estás invitado aquí Dios quiere irse a tu casa ahora la paga del pecado es muerte la gracia la dáliva el perdón el regalo de que está delante de Dios que tengas vida y vida en abundancia porque la biblia dice en 2 9 4 4 4 pero Cristo vino para que tú tengas vida y que atene de abundancia eso solamente se consigue decidiendo que la rienda de nuestra vida de la vida dice porque si creyeras en tu corazón que Jesucristo es el Señor que Dios levantó a los muertos será salvo porque en el corazón se crea la justicia se cree se conserve esa frase de Dios de que yo nací por la evolución como muchos quieren decir que es operación de monos que se quede consumido monos yo nací de Dios yo fui creado por Dios y a ese Dios que que eso que a la car la car es que es que se a que se padece algo y cuando Cristo le da un silencio era el que se va a mirar Juan 14 dice que se va a mirar a sin hijo dice que se tomará a sin entonces quiénes tú tú representas a la tierra el asunto es que muchos están descargados el pecado lo tiene separado de esa gracia y Dios te quiere volver a traer a esa gracia divina Dios te quiere dar esa oportunidad que tú no la has encontrado en un esposo en una esposa, no la has encontrado en un préstamo en el banco, no la has encontrado en una casa no la has encontrado buscando buscando que alguien te haga la puerta y no la has encontrado en Cristo estamos hablando en Cristo está lo que vas a durar saqueo de un mal todo lo que parte de lo que yo tengo se lo voy a dar porque ya no voy a robar ya no voy a cobrar más salvos impuestos como lo cobran ahora ya no voy a engañar a más nadie y ese pedido me dijeron lo que estábamos por ahí, mira a este mira a Jesús entrando a la casa de un pecador porque así habla mucha gente mira a él porque se cansó de chimenea de mamar de robar de acercar de hacer y yo le voy a explicar ajá que tú quieres se quiere aleluya Jesús dijo que él no iba a buscar a los sanos porque los sanos no tienen necesidad de médico sino a los sanos el enfermo que necesita un médico para que no se pueda el enfermo que necesita un médico para ver que tiene para que le hagan amar y saber que él lo está afectando a ver por qué su vida no sigue igual a eso le he podido a darle vida a los muertos a levantar al que está caído amén no sé por qué muchas de las personas quieren vulnerar al que se convierte miren puede ser el asesino más grande puede ser el narcotráfico más grande puede ser el teorador del narcotráfico más grande para los crínicos viernes la vida dice que de modo que según este críneo lo nueva criatura es las cosas que van a pasar le hagan y todo todo lo que estamos aquí es el signo de la evolución que dijo todos aquellos que han aceptado a Cristo en su corazón ahora son nuevas criaturas somos pecadores arrepentidos ¿por qué somos pecadores arrepentidos? porque ya no cansamos de vivir la vida pasada y Cristo en su misericordia dio una oportunidad de que nos levantemos de que nos estabemos de que seamos santos de que si morimos por él viene potable con la serpiente alguien puede lograr gracias a ti un santo de Dios gracias a ti un santo gracias alabamos al rey alabanza la vida de el saqueo también cuando el rey lo pasó por ahí la vida del centurión cambió cuando Cristo ordenó la paz alabanza la vida de la mujer del flujo de sangre cambió cuando tocó el pueblo de su mano la vida de aquel demoniado alabamos al rey lo cambió cuando Jesús se va a matar alabanza la vida de la mujer de Juan capítulo 4 de la mujer samaritana cambió cuando Cristo se tocó con ella aleluya donde aquella mujer tenía toda su vida viviendo la vida de la mujer viviendo la vida de la mujer trabajadora social para que no te lo entiendan cuando se topa con Cristo Jesús le dijo Jesús le dijo que es necesario cruzar la samaritana hay alguien aquí que necesita un cambio hay alguien aquí que no puede ser viviendo la misma vida tengo que ir a samaritana papá no fue la buena samaritana ella le dijo ¿por qué tú hablas conmigo? si los dios y se apartaron son los dios no se te va a decir es que el papá no es eso Mateo 5 pared a cuando dice hola hable bien aunque te hace mal ora por aquellos que te perseguen y hablas mal Jesús iba a cambiar la historia de una historia de juina de pecado de desgracia Jesús estaba a cambiar por una vida de paz salvación amor y unidad aquella mujer cambió cuando él empezó antes de que Jesús no era igual que te por la vida así es que muchos hay afuera que acusan por los dones muchos que hay afuera que acusan que señalan por la vida que tú tienes o que llevabas pero cuando te topas con Cristo las cosas cambian cuando te topas con Cristo entiendes que Cristo no te va a acusar que Cristo no te va a condenar que Cristo no viene a manifestar los pecados que no viene que Cristo viene a repaudarte que Cristo viene a sanarte que Cristo viene a libertarte aquella mujer adúrera que dice que encontraron y a el pleno bajo y a la mujer que querían matarla porque eso es lo que hace el hombre señalar acusar matar pero cuando Jesús llega que abra con ella la ve se inclina en tierra y le dice a la gente que está para allí que el que se ha pasado con ella vive la primera vida el que nunca ha pecado el que nunca ha hecho nada más no te va a sentir nada más gloria a Dios salido que afuera que el primero a mí que va por eso lo que hace el hombre se acaba acusando mostrarte tu ya no cuando volvió y se inclino que se levantó otra vez todo el mundo se acusando le dice a la mujer a donde están los que te estaban acusando a donde están los que te estaban diciendo todo lo que pasía no estás aquí diciendo eso porque Jesús le dijo yo no te conozco vete y no te quema porque eso es lo que hace que Cristo te estábola el hombre daña pero te te estábola aquella mujer samaritana le dijo yo sé que tú tienes una vida que no está aquí porque cinco maridos a tener un día que aún vienen a tu si imagínate a Dios esto va a un lado como el esto bastó para cambiar la mujer esta palabra bastó para que aquella mujer haga fuera la misma eso es que nunca tu marido claro porque ya está cansado de tener cuando aquella mujer Jesús le dijo esto dice que corrió rápido y buscó a cuanta gente apareciera para y le dijo venga que he encontrado aquel que me ha dicho todo lo que yo pero no me lo ha dicho para enterrarme no me lo ha dicho para señalarme no me lo ha dicho para acusarme y condenarte me lo ha dicho para restaurar mi salvación y aquella mujer se convirtió en la primera predicadora de esa María trató todo todo el mundo de Dios mira ya ya no nos basta simplemente que tú digas lo que dijo lo que apoya nosotros también a nosotros y así como la vida de nosotros ha sido cambiada de nuestros pecados así que Cristo quiere cambiar la vida así que Cristo quiere cambiarlo no importa cuál sea la necesidad no importa cuál sea el problema que te está comiendo Cristo está aquí para resolverlo no importa cuál sea la depresión la depresión los tiempos que todos nos vamos a ir y no lo encuentran gloria a Dios aleluya Cristo está aquí para que nos vienes que te amo Cristo está aquí para que tú eres importante porque quizás para que tú no vayas para Cristo dice la vida no vayas más que siete puntos para Cristo quizás para muchos que han cerrado la puerta quizás tú entiendes que ya tienes salida te vienes a mostrar una salida y se llama Cristo te vienes a mostrar un camino y se llama Cristo te vienes mostrar la verdad y se llama Cristo te vienes a mostrar la vida que necesites y se llama Cristo y él tiene la solución a tu problema él tiene la solución a tu enfermedad él tiene la solución a la vida difícil puede morar a Dios por mí un momento puede creer que no puede hacer algo conmigo en esta tarde a mí porque me estás luchando si viniste no fue porque simplemente me lo 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 porque la vida dice que nadie tiene a Dios al Padre donde está ahí y si no estás aquí es porque Dios viene al mundo contigo si estás aquí es porque Dios va a ser un trabajo contigo porque nadie está aquí por pura casualidad nadie está aquí por ver a tu sien estás aquí por ver tu propósito de Dios levanta tu mano y donde tu está y amén al Señor con el Padre que todo en el el dijo nunca hay todo lo que está trabajado y cargado y form a él si tú crees que Dios me puede salvar en este día él te va a si tú crees que Dios te puede restaurar en este día no te va a no si si tú crees el problema que te está teniendo Dios no puede resolver en este el ese es el Dios que es el mismo yo creo que todo lo que venía con algún problema de salud va a un día de todo lo que venía con un problema de salud y y y y y y y y